Callao solo por el guero y el guero nunca le para na' La esquina siempre prende fuego y el miedo nunca queda atrás Callao vamos sin freno y hasta sin freno toca acelerar Nadie la da, llena maíz y nadie la da se acaba por olvidar Llegao cientos por hora, somos locos sin motora El tiempo pasa, no aminora, preocupación, expresión en el tora Yo voy en chanda, ella va sola, échame el humo, pasa la rola Yo soy un montor, yo a la cola, empieza la movie, Juanmita controla Y tú no eres Rambo, boca en el canto, te pongo entangao' El artango no vales tanto, te dieron tonto, ¿por qué te has cuento? Pila de mambo, a bote y pronto parto el arco, salto del barco Primo estoy harto, 3x7 sentao' en un banco y ahora se cree que sos narco Y dice que tu cuero lo cogí y ahora que lo tengo, yo lo voy a prender en full Me veo por las calles de Madrid, con mi nombre los carteles y un caderno nuevo Mamá, yo lo hago por ti, te juro que lo hago y te llevo hasta el cielo Pero si no lo hago por mí, sé que nunca la haré y ya perdí el miedo Y dentro de mi banda sobra la palabra Salimos solos juntos de la nada Puse el pecho y me jodí el alma Cuando estuvo el día se queda en la cara Y me comentaron cuando las cosas cambiaron Cuando sonaba más serio había resultado y ahora me río, eso lo he logrado Sin tu apoyo y nadie a mi lado Y saben lo que hemos luchado Pensando en mi golpe de estado Empieza la bomba, todos mis soldados Busca la medio de comunicación, yo solo con mi razón A veces pica mi opinión, así soy ¿Qué voy a hacer yo? Se trata de darle corazón Aquí seguimos canción tras canción La grada me da mi evación mientras cocino fresco el sazón, wey Callao solo por el guero y el guero nunca le para na' La esquina siempre prende en fuego y el miedo nunca queda atrás Callao vamos sin freno y hasta sin freno toca acelerar La hielada tiene nada más y si alguien la da se acaba por virar El piquete es soli de Draco, en la pista juego con el 6 Las niñas saben la del saco, soñando billete every day Le pica presencia a los Paco, reflectante y chaqueta en North Face Capucha sus saltos de atrasco, la envidia es mala, no veis Y rolling, rolling, todos son los mismos zombies No tiene los códigos homies, para rentar las divisories Y siete vidas como gato, ni una vivo con contrato Loco si eres te cato, tu familia pagará el pato Periquero enganchado al chivato, en el barrio corre hasta los pastos Cuarento horas de estrés y sin casco, con el focus saltando el ataco Hasta las tantas noches son cuantas, quebrando gargantas, viviendo brugal Ha perdido plantas, era un fantasma, no engaña a nadie, es falsa humildad Seji Dímelo Juanma Boom Siete decisiete Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.